Viernes 27 de julio, hoy es el día del silbido, así que aquellos que tienen ese donde silbar, pues bien, sobre todo que, bueno, se acuerdan los espaguetis westerns, que tenían esas melodías a punta de silbidos, el bueno, el malo y el feo, en el interior le llamamos chiflar. Ahora, también, pues, canciones que han sido, bueno, Guns N' Roses, que reencontró el silbido en canciones de pop, incluso hay un idioma, bueno, idioma, una especie de modo de comunicación en las Islas Canarias, que es el silbo, y ellos hacen, como a través de silbidos, se comunican, sobre todo en la Isla del Hierro, así que hoy es el día del silbido, así que si usted se sabe esas melodías, bueno, es una forma de relajarse e ir caminando mientras, pues, no pasa bien. Vamos a 1513, porque un día como hoy, Fernando en Católico nombra a alguien que lo raro de todo es que es nuestro primer alcalde, y no tiene pero el nombre ni de una calle. Me acuerdo que el año pasado, cuando lo mencioné, Guillermo Ruiz me decía, pero tú eres la única persona que defienda Pedro Arias de Ávila. Bueno, sí, es que hay que defenderlo porque ese fue nuestro primer alcalde, y en Managua, que la fundó también, le tienen estatuas y le tienen un montón de cosas, porque nosotros no, lo nombran gobernador de Castilla, y se encuentra aquí con su némesis, Vasco Núñez de Balboa, quien mandará que decapitar seis años después. Él es fundador de nuestra ciudad, así que yo creo que es del mérito, pues, hablar de este hombre, el resucitado. Saben que él sufría una especie de epilepsia, y una vez lo dieron por muerto, lo iban a enterrar y se para del ataúd. Y obviamente, imagínense, en plena salida de la Edad Media, y el hombre lo celebraba, cada año que tenía su muerte, se encerraba en su ataúd y se quedaba ahí tranquilito, y donde viajaba, tanto cuando vino a Panamá, como cuando se fue a Managua, se fue con su ataúd. No sé si lo enterraron ahí, pero es un hombre que, por cierto, para esa época, cuando la edad de un, la esperanza de vida eran treinta y pocos años, Pedrarias de Ávila murió casi a los noventa. Así que, cosas de la historia. Vamos a 1904, porque Tomás Arias, yo creo que hace una de las declaraciones, o escribe una de las notas más importantes de nuestra historia, y una nota tan importante, que fue la piedra angular de lo que fue la lucha panameña durante el resto del siglo XX. En una nota dirigida al gobierno de los Estados Unidos, dijo una de las frases más importantes, Panamá no ha perdido soberanía sobre la zona del canal. ¿Esto qué significaba? Pues que siempre había la esperanza de reivindicación y de retornar este territorio, o este enclave colonial de los Estados Unidos en algún momento. Acuérdense que el Tratado de Jaime I Barila se lo daba perpetuidad al gobierno de los Estados Unidos. Y cuando los gringos entienden perpetuidad, si no, pregúntenle a Fidel Castro la base de Guantánamo, como que tiene una frase casi parecida. Vamos a 1940, porque un día como hoy, ahí está, en esta caricatura, por primeras aparecen dos personajes que nos han alegrado la vida a muchas generaciones. Bugs Bunny, pues, y pregunta aquello, ¿qué hay de nuevo viejo? ¿A quién? A Elmer Foot, pues, en este momento sale ya el prototipo real de Bugs Bunny, y con él, pues, las aventuras del Conejo de la Suerte. La única caricatura ganadora de dos Óscares. Su voz característica es la de Mel Blanc, ese hombre que era una maravilla. Bueno, él hacía casi las voces de todos los Looney Tunes, y no solamente eso, sino el acento neoyorquino que le puso a este conejo. Conejo, pues, fue una cosa que, una cosa es oírlo en inglés y otra cosa es oírlo en español, ojo. En inglés, pues, el acento muy neoyorquino, la actitud, pues, esa de poco importa de la vida. Incluso llegó una vez, en una de las caricaturas, vino y de maldad secó el canal de Panamá. Busquen esa caricatura, que es interesante, de finales de los años 40. Bueno, vamos a seguir hablando de Panamá, porque en 1987, un día como hoy, ocurren dos cosas. Uno, el gobernador de la provincia de Panamá ordena el cierre definitivo de los diarios El Siglo y la Prensa. Y ojo, porque un día como hoy, también se da el asalto a la casa de Roberto Díaz Herrera. Un asalto casi militar, donde el jefe de Estado Mayor, pues, se mantiene retenido por mucho tiempo antes de partir a su exilio a Venezuela en medio de la crisis que él propio, él mismo detonó, dando incidencias sobre, pues, qué había pasado realmente durante los años de Noriega al frente de las fuerzas de defensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!